Hola que tal, espero que estés bien, super bien Bienvenidos a mi canal, yo soy tu amigo Chini Tercero Esta vez con el sol de la artilla, ya que me lo he estado pidiendo mucho, demasiado Activa la campanita para que te llegue el material nuevo Y vamos rápidamente con el video Chino Tercero 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 Chino Tercero